Todos juntos con los brazos bajos. Bien. Bien. Cada vez mejor. Bien. Media vuelta, solamente cruz. Giro tirando. Todo va a ser. Balan palta, chiquita, chiquita, frente con la chica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver la distancia de la chica de la parte de la parte de la parte de la chica.